Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Luego abrimos levemente la válvula permitiendo que la presión descienda de manera lenta Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Y por ninguna razón poner a la persona a oler alcohol como de costumbre pues podría causar efectos secundarios Danza Kuduro 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 turo me cabe en una sola mano. Úse ese poder con mucha sabiduría. No olvides quién eres ni de dónde viene. Gracias. ¡Que vivan las elecciones! 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 ¡Si vivan las elecciones! No, no, no No, no, no